Voy a escuchar, porque claro, la chanza esperó hasta la mañana para que salieran y entonces fue identificando a uno de los 67 y entre ellos apareció uno que se prestó a hablar y que parecía, no lo sé, pero él parece que ha hablado como uno de los organizadores. ¿Por qué habéis tardado tanto en salir? Si esto se podría haber... Porque estábamos a gusto ahí, bailando y todo sin mascarilla y sin nada. El fin de semana que viene hacemos otra, si quieres te invito. ¡Oh, vaya nivel! ¡Qué nivel, Maribel! Olga Rodríguez, abogada de Iuris en Bilbao. Hola, Olga. Claro, yo estoy diciendo, no sé si hay delito o no, sanciones parece bastante claro, ¿no? Porque estamos hablando de dos niveles distintos. Pues sí, sanciones va a haber y además va a haber múltiples, como acabas de... habéis puesto el corte por parte del responsable. Aquí va a haber por cada una de ellas además hasta 1.500 euros de sanción para estas personas. Pero bueno, más allá de estas personas participantes, que bueno, parece ser que hay pruebas de que estaban sin las mascarillas, sin guardar las distancias y otra serie de historias, este organizador, si es que realmente es un organizador, acaba de decir, acaba de reconocer, acaba de confesar que estaban sin mascarillas, sin guardar las distancias y que piensan proponer otra para la semana que viene. Entonces, pues bueno, estas personas ya como organizadores o digamos como personas que van a ponerlo todo en marcha para que se pueda llevar a cabo una infracción, estas infracciones ya serían sanciones de hasta 30.000 euros y de ahí en adelante. No sé yo si les compensa saber, pero desde luego la policía con un gran criterio a la hora de organizar este sistema, este dispositivo, esperando, cortando incluso suministros, no entrando, requiriendo, dejando abierta la puerta para la posible comisión de un delito de desobediencia incluso, pues ha hecho lo que tenía que hacer y tendremos abiertos un montón de expedientes administrativos, pues que les pueden salir caros. Olga, esa es una de las preguntas que se hace la gente. ¿Por qué la Arcanza no interrumpió la fiesta? Bueno, pues porque estábamos en un recinto privado, parece ser que es un establecimiento hostelero o algo por el estilo, y en principio sin tener orden judicial y siendo lo que se estaba cometiendo dentro, una infracción administrativa en principio como máximo, pues en principio no pueden acceder dentro de lo que es este inmueble. Es un proceder habitual, es decir, esperar a que salgan, porque en algún momento iban a tener que salir y tenían seguro que iban a ser posibles las identificaciones. Entonces, en un criterio de proporcionalidad, en estos casos se recomienda no entrar dentro, ya os digo, de una propiedad privada. Es habitual. Sí es cierto que se ha comentado, bueno, pero eso igual ha podido beneficiar que los contagios puedan ser superiores a los que pudieran ser si entraban a los cinco minutos. Hay que hacer un juicio de proporcionalidad y yo creo que el proceder de la Arcanza ha sido perfecto para evitar también que luego estas sanciones se puedan considerar nulas. Ya sabéis que hay que iniciar bien el procedimiento, pero que la idea es que también concluya bien sin incidencias. Claro, aquí no sabemos muy bien tampoco cómo se ha organizado, digamos, el alquiler de ese local. Es una hospedería de un convento, ya no hay monjas allí, sabemos que se ha alquilado por 500 euros. Claro, yo no sé si en algún momento también les puede rebotar algo a quienes lo alquilan. Hombre, en estas cuestiones el responsable es el organizador del evento concreto. Es decir, si tú tienes un inmueble a disposición para llevar a cabo actos legítimos, o sea, que no incumple ninguna normativa, y en principio esta sociedad o estas personas físicas que fueran titulares del inmueble no tendrían mayor responsabilidad. Aquí, salvo que lo supieran, quiero decir, si ya eran conocedoras de este desarrollo, de esa reunión, pues entonces sí. Pero en principio aquí quien va a asumir la mayor responsabilidad también a nivel económico va a ser los organizadores o organizador. Y desde luego, si se ha identificado a este señor y la semana que viene vuelve a suceder, ya os digo que entonces ya no serían 30.000, sino que ya pasaríamos a largo superior de infracciones muy graves. Olga Rodríguez, abogada de Juris Estudio Jurídico Milbao. Un abrazo, Olga. Agur, bye.